Hola familia, ¿qué tal? Soy Maribel de nuevo aquí con todos vosotros. Bienvenidos todos a mi canal, claro que sí. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros dos estupendos rituales del desespero. Hay muchos rituales del desespero, yo ya os subí otro con el café, con la pimienta, etc. Pero hoy quiero compartir con todos vosotros estos dos. Si me da tiempo, en el mismo vídeo introduciré un tercero y si no, en el vídeo siguiente os pongo el otro, el tercer ritual, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Vamos con el primer paso, con el primer ritual. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Orina, orina de la primera mañana. A ver, a mí me la ha traído una clienta que ya no lo puede hacer en su casa y me trajo la primera orina de la mañana. Es decir, no sirve otra, corazones. Tiene que ser la primera orina de la mañana, la primera vez que vayáis al baño. Nada más levantaros de la cama por la mañana, cogéis vuestro pis, lo ponéis en un frasquito, la primera orina de la mañana y procedemos de la manera siguiente. Con esto vamos a hacer que ese vuestro ser amado, que esa persona que ha cortado, que no se comunica o vuestro ser amado que está súper orgulloso, que se ha distanciado de vosotros y no quiere saber más nada o esa persona que os interesa y ha dejado de comunicarse en una palabra, sirve tanto para un es como para una es, como para esa persona especial que os encanta. Y qué bueno que queréis desesperarlo. Queréis incluso, si ha procedido mal con vosotros, que llore, que llore, que eche lágrimas, que le entre esa pena, que empiece a reconocer en lo más hondo y profundo de su corazón que ha procedido malamente con vosotros y va a llorar. Os garantizo que va a llorar metiendo en el frasco vuestra primera orina de la mañana y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a destapar para iros indicando cómo sigue el resto del ritual. A ver, yo lógicamente tengo aquí la foto de la persona que quiere mi clienta que desesperemos que llore por ella y que llore y que llore y que venga llorando pidiéndole perdón. La pongo así para que no se vea la imagen, para guardar y respetar la privacidad de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Por atrás, por aquí tenemos la foto, ¿vale? Por aquí tenemos la foto de la persona y por atrás hemos puesto, tenéis que poner tres veces, a ver, para que nos quede ninguna duda, o bien con lápiz de toda la vida, tres veces, nombre y apellido, supongamos que se llama Juan Fernández García o Mari Carmen Guijarro López, ¿vale? Pues Mari Carmen Guijarro López, Mari Carmen Guijarro López o Juan Fernández García. El nombre de esa persona que queréis que os venga pidiendo perdón y llorando a lágrima viva por vosotros, tres veces, nombre y apellidos. Abajo de las tres veces el nombre y apellidos me vais a poner la fecha de nacimiento. ¿Que no la tenéis? No se pone. Quien no tengáis el segundo apellido en sustitución, en el lugar del segundo apellido, me marcáis una X, ¿vale? Pero si los tenéis, los dos apellidos, mejor que mejor. Si tenéis la fecha de nacimiento, también me la ponéis. ¿Que no tenéis foto? Bueno, pues los datos en un papelito, de la forma que os estoy explicando. ¿Que tenéis foto? Pues por un lado va la foto, y por atrás de la foto ponemos tres veces nombre y apellidos del susodicho o de la susodicha y fecha de nacimiento. Repito, si no hay fecha de nacimiento, no se pone. Si no tenéis segundo apellido, ponéis una X en sustitución del segundo apellido. Bien. También lo podéis escribir con boli azul, ¿de acuerdo? O con lápiz o con boli azul. No me sirve rotulador, porque el rotulador en el momento que entre en el líquido, en el pipí se va a desbaratar lo que habéis escrito, ¿vale? Y aparte, cuando queremos dominar, hacer trabajos de dominio, hay que escribir siempre con boli azul, bolígrafo azul o lápiz, ¿de acuerdo? Bueno, hecho esto, vamos a proceder. No hace falta enrollarlo del todo, lo que sí, meter a la persona de cabeza. Es decir, que la cabeza de esta persona quede para abajo y sus pies en la imagen para arriba. Lo vamos a poner de cabeza. Vamos a ver. Lo metemos de cabeza. En este caso, ¿sabéis qué pasa? Que la clienta no me ha traído suficiente cantidad de pipí, de orines, porque lo suyo es cargar el frasco de pipí, por lo menos que falte un dedo, ¿no? Para llenar del todo el frasco. Pero bueno, lo he metido de cabeza como he podido. Y vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente que vamos a poner? Corazones, después de que hemos metido la imagen de la persona o nombre y apellido, si no tenéis la imagen, de la forma que os estoy indicando, cubriendo, como digo, preferiblemente que el pis llegue hasta arriba. En este caso, ya me ha traído poquito. Bueno, pues así. Yo he puesto la imagen de la persona con su nombre y sus apellidos y la fecha de nacimiento, que en este caso ella sí la tenía. ¿Y qué vamos a meter en este pipí? Esto que veis aquí es cebolla, ¿vale? Cebolla cruda, tal cual. Peláis una cebolla, partís unos gajitos y vamos a meter esta cebolla dentro del frasco. ¿Por qué la cebolla? Porque esto es lo que le va a hacer que llore. Porque aquí van vuestros fluidos. Va vuestro orín, va vuestro primer orín de la mañana, ¿de acuerdo? Son vuestros fluidos los trabajos con nuestros fluidos. Os garantizo que son totalmente efectivos. Luego también depende de los ingredientes, ¿no? Que le pongamos, le metamos los ingredientes acertados. Cebolla y más cebolla. Si lo podéis hacer en un frasquito más grande, mejor que mejor, porque más cantidad de cebolla vais a poder meter, ¿vale? Aquí me temo que mucha más. No voy a poder poner. A ver, vamos a ver. Porque ella quiere luego llevárselo a su casa y ponerlo en un sitio donde no le comemos bien. Bueno, en este caso vamos a meter un poquito más de cebolla. Corazones, vamos a ver. Cebolla cruda, tal cual. O sea, la partís en gajitos, recién partida, cruda. Y la introducimos en el bote donde hemos puesto la imagen con los datos, o si no tenéis fotos, repito, los datos dentro de nuestra primera orina de la mañana y la cebolla. Esta cebolla le va a hacer con vuestros fluidos y la cebolla que llore desesperadamente, que llame, que se comunique, que venga pidiéndoos perdón, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto que tenemos aquí? No puedo mostrarlo porque no quiero, no se pueden enseñar marcas, pero lo que aquí tenemos es cebolla en polvo. Y le vamos a meter como unas tres cucharaditas pequeñitas, de tamaño de cafeo más chiquititas, de cebolla en polvo. Es decir, la cebolla fresca en gajos y tres cucharaditas chiquititas, o tres medias cucharaditas de esa cebolla en polvo, ¿vale? Procedemos a tapar el frasco y lo movemos. Lo mantenemos así, un poquito, en nuestras palmas de las manos, porque aquí tenemos un punto energético bastante importante y centrándonos, visualizando que esa persona, visualizando a esa persona que va a venir arrastrado a nosotros, llorando, llorando a lágrima viva y pidiéndonos perdón, reconociéndolo malamente que ha procedido con nosotros. Agitamos diciendo el nombre y apellidos de la persona, tú, fulano de tal y tal y tal, así como yo te he puesto en mis orines con esta cebolla en polvo, con esta cebolla fresca, así como llora la cebolla, así como nos hace llorar la cebolla, así te hago yo llorar a ti. Así vas a venir arrastrado a mis pies, que me llamo fulanita de tal y tal, o menganito de tal y cual, arrastrado a mis pies llorando y pidiéndome perdón por tus faltas cometidas, por lo mal que has actuado conmigo. Bien, ¿qué vamos a hacer con este frasco? Me lo vais a cubrir, preferiblemente con un trapo rojo, lo cubrís, no vale de otro color, con un trapito rojo, si es rojo es rojo, no vale blanco, no vale negro, rojo. Y me lo vais a dejar ahí guardadito, entre medias de, preferiblemente, de vuestras prendas íntimas, de vuestras tangas, de vuestras braguitas, si sois chicos, pues entre medias de vuestros slits, en vuestro armario, por espacio de tres días. Al día que hace cuatro, al cuarto día, este bote, vais a comprar una maceta, de acuerdo, con una planta que esté viva, de acuerdo, si puede ser maceta, planta con flores rojas, da igual geranio, la planta que sea, que esté viva, que no esté mustia y que tenga flores rojas, ¿vale? Vais a sacar la planta y vais a enterrar dentro de esa tierra, de esa maceta, me vais a enterrar el frasco, ¿vale? Lo enterráis así, boca abajo, del revés, porque boca abajo y cabeza abajo lo vamos a poner a él para que esté de cabeza, detrás de nosotros. Se entierra boca abajo, metéis la planta de nuevo, cubrís con la tierra y esa plantita me la vais regando y me la vais, y ahí lo dejáis enterradito, ¿de acuerdo? Aunque venga, aunque suceda eso, no en todos los casos, porque como siempre digo, cada persona tenemos nuestro ángel de la guarda y hay personas que tienen un ángel muy fuerte y no permite que a sus materias se les haga ningún trabajo ni ningún trabajo en el surta efecto, pero esto no es en todos los casos, ¿de acuerdo? Entonces lo enterráis, colocáis la planta, la raíz, todo, y esa plantita me la vais regando y ya está, y ahí lo dejáis, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Vamos ahora con otra cosa. Esto es agua, normal y corriente, agua de la llave, agua del grifo, entonces vais a necesitar un clavel rojo, no me vale blanco, ni amarillo, ni de otro color, un clavel rojo, tal cual, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Llenáis el vasito de agua y este clavel rojo, en lugar de ponérmelo en el agua así, del derecho, me lo vais a poner así. Yo fulana de tal y tal o mengano de tal y tal si eres chico, según pongo este clavel boca abajo, así te pongo boca abajo a ti, fulano de tal y tal o mengana de tal y tal para que andes de cabeza. Así como yo pongo de cabeza y volteado este clavel en este agua, así vas a andar tú detrás de mí que me llamo fulana de tal y tal o menganito de tal y tal, ¿vale? De cabeza y detrás de mí. ¿Y qué vamos a hacer? Un papel que previamente vamos a partir por los cuatro laterales, ¿vale? Este ya lo había cortado yo con nuestras manos, ¿de acuerdo? No nos vale papel que venga cortado de máquina, siempre todo lo que hagamos hay que cortar el papel por los cuatro laterales con nuestras propias manos, ¿vale? Tocáis un poquito el papel para que coja vuestra energía y aquí lo mismo os digo, o bien con boli azul porque estamos dominando, o bien con lapicero de toda la vida, fulano de tal y tal, fulano de tal. Aquí cinco veces, a nombre de los cinco sentidos, pensamiento, juicio y voluntad de Juanito Gómez García, a nombre de los cinco sentidos de pensamiento, juicio y voluntad de Juanito Gómez García, por ejemplo, cinco veces el nombre de esa persona que quieres poner de cabeza que venga arrastrado a ti o arrastrada cinco veces y abajo la fecha de nacimiento. Si no la tenéis, no se pone. Si no tenéis el segundo apellido, se sustituye por una X, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Volteamos el papel, o sea, que quede lo que hemos escrito, los datos de esa persona, que queden al revés. Y en un platito me los ponéis. Y lo pilláis con él, ¿veis? Lo pilláis con él, con esta asistencia, ¿vale? Esto me lo dejáis por espacio de siete días. ¿A quién nos vamos a encomendar? A la Comisión Gitana Hechicera del Amor del Espacio, ¿vale? Y a la Divina Santa Sara Calí, para que me pongas a fulano de tal y tal o me engana de tal y tal de cabeza. Así como yo coloco este clavel volteado y de cabeza, así quiero que me traigas de cabeza a mis pies a esta persona, pidiéndome perdón, arrepentido, arrepentida, tú ahí pides, ¿de acuerdo? Lo idóneo, creo que sí me va a dar tiempo que no se me corte el vídeo, con lo cual van a ir tres rituales, corazones, en el mismo vídeo, ¿vale? Vale, una vela roja. Esto se deja por espacio de siete días. Deciros que cuando esto lo retiréis a los siete días, esto se puede poner cuantas veces queráis, como si queréis todas las semanas, quitáis uno y volvéis a poner otro, agüita nueva, clavel nuevo y boca abajo. Vela roja. Durante esos siete días hay que poner alante de esta obra, de este clavel y de este agua, de este clavel volteado, una vela roja. previamente me la limpiáis con agua bendita o con alcohol, como siempre os digo, ¿vale? Para quitar malas energías y con la punta de un bolígrafo, no con objeto punzante, ni con alfiler, ni con cuchillo, ni con nada, con la punta de un bolígrafo, me vais a poner para que venga todo lo que queremos que venga, que nos entre, que nos llegue de la mecha hacia abajo, cuántas veces os quepa grabado el nombre y apellidos de la persona que queremos, que hemos puesto de cabeza. Nombre y apellidos, nombre y apellidos, nombre y apellidos. Que tenéis la fecha de nacimiento en un espacio que os quede la ponéis, solo una vez, pero nombre y apellidos, nombre y apellidos. Después vamos a escribir todo alrededor de la vela nuestro nombre y nuestros apellidos alrededor. ¿Veis? Lo vamos cruzando. El de la persona de la mecha hacia abajo todas las veces que os quepa y el nuestro todas las veces que nos quepa alrededor de la vela y dominando a esa persona alrededor de la vela que tú te llamas Olga Jiménez López. Pues Olga Jiménez López cuántas veces te quepa alrededor de la vela. ¿Vale? Esta vela vais a dejar un poquito o vais a coger pis, un poquito de pis de la primera orina de la mañana y me la vais a ungir. ¿Vale? Cuando ya habéis grabado los datos de la forma que os explico me la vais a ungir con pis, vuestro primer pipí de la mañana. ¿Vale? No dejáis que se seque un poquitín y luego me la vais a impregnar esta vela una vez que la habéis ungido con vuestro pipí primero de la mañana me la vais a rebozar por azúcar, azúcar moreno. ¿Vale? Por azúcar moreno. ¿Vale? Y luego me la vais a espolvorear un poquito de canela en polvo arriba del azúcar moreno. ¿De acuerdo? Esta creo que está todo muy bien explicado, muy bien aclaradito, con lo cual no os tiene por qué quedar ninguna duda. Bueno, corazones míos, hacer estos rituales, ¿vale? Y yo os recomiendo que hagáis los tres al mismo paso, a la misma vez y vais a ver muchos y muy efectivos resultados de esa persona que queréis que venga arrastrada llorando, pidiéndoos perdón por la falta que ha cometido hacia vosotros y de esa persona que queréis poner de cabeza. Así que si os ha gustado mi vídeo, yo os invito a que le deis a me gusta, también os recomiendo que activéis campanita para que os sigan llevando todos los vídeos que yo siga subiendo. Va a haber muchas sorpresas a lo largo de semana entrante y nada, daros la bienvenida una vez más a todos mis nuevos suscriptores, gracias a todos los antiguos a hacerlo que os vais a acordar de Maribel. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí, un enorme abrazo de luz, compartir, compartir también este vídeo, ¿vale? A personas, a familiares, amistades que lo van a necesitar. Gracias, un enorme abrazo de luz y muchas, muchas bendiciones. Chao.